Creo que la primera diplomatura universitaria de robótica significa todo un trabajo, un esfuerzo de los equipos, de las autoridades del departamento, del DACEFIN, de todo un trabajo de nuestros graduados que han entendido, han receptado la demanda que habíamos recibido del sistema educativo para poder acercar esta propuesta a docentes, a quienes forman parte del sistema educativo en la provincia y además toda una apuesta de políticas públicas de todo lo que se viene, las conectividades, la virtualidad, la tecnología, lo comunicacional, forman parte de las nuevas agendas en formatos diferentes, mucho más flexibles, pero también de calidad y en formatos que se acerquen a las necesidades que hoy tienen las distintas políticas públicas y los distintos organismos en nuestra provincia. La BUNA ya está proyectada por nuestra unidad académica que es la Diplomatura Superior en Innovación Tecnológica. Esa diplomatura tiene que entrar al Consejo Superior para que ya de ahí se apruebe y podamos abrirla el año que viene. Y están en desarrollo otras dos diplomaturas, una que tiene que ver con la complementación en el uso de las herramientas TICS a los agentes no docentes y otra diplomatura que tiene que ver con la gestión de la innovación. Básicamente son propuestas innovadoras que apuntan a desarrollar competencias que no están en el sistema educativo formal y que hoy se están necesitando para nuevos puestos de trabajo, más producción y para que, bueno, de alguna manera demos respuesta a la demanda de nuestro territorio. Bueno, nosotros en este año hemos aprendido forzosamente a pasar casi todos los modelos presenciales a distancia. Si bien no nos ha sido fácil, todas las diplomaturas ahora están preparadas con su propia infraestructura, tanto de campus virtual, aulas, licencias de comunicación sincrónica, formación de los docentes y de los tutores para que puedan llevarse a cabo en esta modalidad. Y de esta forma que puedan participar personas del interior y de otros lugares del país y, ¿por qué no?, del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!